Más ¡Nos lejos! ¿Quién quiere una café? ¡Tua, tu, tu, tu! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Acá! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Nos quiero! ¡En la cara! ¿No sabe, po? ¿Pero si quiere para eso pues? Que salga de cocinera. Sí, sí. ¿No podemos demolerlo? ¡Se me va a dar esa vez el rellón del inglés! Adiós. 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 ¿Eh? ¿No está Margo? ¿Eh? Este bronco... ¿Eh? Ah tan mal... ¡Hey, hey, hey! Eso no se embarga, ¿no? Y también a lo de Rosales, a ver si no me encontraste mal, remediar mis males, caminos de mi chocón, y por los que hago el pasado, si solo en el mundo es todo, 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 si solo en el mundo es todo